Un tema recurrente al nosotros querer construir una casa pues es ver cuánto cuesta los materiales de construcción, sino con qué la construimos y bien este es un tema que tenemos que ver en este año porque pues si vamos a las noticias vamos a encontrar que todo está subiendo, subió la tortilla, subió el huevo, subió la leche, muchas cosas han subido de precio por debinas situaciones mundiales. Pues bien en este vídeo pues vamos a analizar los costos de materiales y más que nada te vamos a enseñar a buscarlos de forma rápida y dan noto, confiarte en cotizar con lo más barato porque si no los presupuestos no quedan bien y del mismo modo que entiendas un poquito los costos y presupuestos para cuando te toquen. ¿Qué tal? ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto que se desarrollo y bueno en este vídeo lo dividí en varias partes y es más que nada pues para que vean los cambios de precios que se han tenido todo mundo, lo vemos en la inflación actualmente que todo está subiendo, pero quise hablar de por qué tomamos precios uno de Home Depot en otro vídeo anterior que les voy a dejar el link por acá arriba y este y también porque pues en este caso pues la verdad me voy a ir con los de León Centro Max los precios si lo analizamos pues vean por ejemplo en Celaya Guanajuato 214 el bulto y en Juriquilla Querétaro está en 215 un peso de diferencia más en Querétaro entonces eso ya lo explico en el otro vídeo por qué se da etcétera etcétera y por qué también los estoy escogiendo aquí porque simplemente es más fácil explicarles. Entonces ahora vámonos con todo el tema de los bemoles que hay al momento de nosotros estar dando estos precios más que nada para la gente que les he dicho que es mucho más fácil con este Excel que abajo en la descripción les dejo para que lo puedan aquí por el precio de una Coca-Cola realmente es para apoyar al canal más que nada para que salga para la gasolina. Y bueno pues en este lado el agua etcétera pues vamos a ver todos los precios por categorías y aquí estoy poniendo los precios que había 2020 o sea para que chequen más o menos la inflación y aquí en el agua nada más es cuestión de checar su recibo del agua cuánto les cuesta y pues obviamente no va a salir lo mismo en Tabasco que en Monterrey ahorita todo está bien caro y mucho menos cuando sale de pipa. Yo la verdad le pongo aquí la de pipa simbólica porque en realidad si voy a usar una obra que está foránea y no hay agua más que de pipa pues tengo que comprar pura pipa y si la pipa cuesta 500 pesos eso va a mermar mis costos va a aumentar entonces lo ideal es que de una vez tramites tu toma domiciliaria y pues empieces a ver por qué por ejemplo te salen 6 pesos. Ahora el agua de pipa pues anda en unos 500, 600 otra cosa que también puedes hacer si tú ahorita no traes idea de costos es que te vayas al Facebook y por ejemplo también puedes ver va a haber precios que no todos vienen en Home Depot en este caso. Pues por ejemplo en Playa del Carmen la arena no le llaman arena le llaman polvo de piedra entonces aquí te dicen no pues 450 pero no te dan bien el precio entonces tú puedes decir y les digo como yo voy a tomar en cuenta que la obra es en León Guanajuato porque está más céntrico Playa del Carmen está muy alejado está más caro el precio también de las cosas entonces pues vamos a cambiar aquí para los que no sepan en Facebook pues le cambian aquí la ubicación León Guanajuato ojo con lo que le pongan si ustedes viven en Colombia pues le pondrán Bogotá etcétera lo mismo si viven en Bolivia en Paraguay etcétera no entonces ya con esto pues ustedes se van ahí Facebook funciona igual en todo el mundo León Guanajuato León Guanajuato León Centro ahí está checan que si es le dan un radio porque luego los van miren por ejemplo aquí abarca Aguascalientes etcétera 160 kilómetros pues vamos a decir que es mucho entonces vamos a bajarlo a que les gusta unos 40 kilómetros de radio de efectividad y ahí si ya le vamos a poner arena grava todo eso ojo porque también hay arena si unos te van a vender arena de gato ecológica para gato etcétera entonces toma en cuenta no por ejemplo aquí hay varios que ya te dice venta de arena grava tabique jal tepetate tezontle polvillo tierra lama piedra retiros escombros entonces ahí tú identifica varios proveedores y a varios chéquense que aquí tenemos varias columnas proveedor 1 proveedor 2 proveedor 3 proveedor 4 etcétera entonces pues ahí ya después voy a quitar esta columna de 2020 ahorita nada más por fines didácticos del vídeo la voy a dejar realmente no tiene ningún problema y después puedes hacer un promedio de con quien te conviene más entonces ojo con eso porque si llega a pasar entonces yo siempre les digo y por eso me gusta cotizar en Home Depot porque es un poquito más alta muchas cosas no ya ya si vas todos servicios a profesionales ya te van a dar un mucho mejor precio entonces aquí en la arena ojo saludos y vean aquí tenemos una cosa que se llama unidad metro cúbico metro cúbico normalmente la arena nosotros las cotizaciones las hacemos en metro cúbico pero van a ver algo si les dan el precio por metro cúbico o sea mientras menos pidas más caro te dan como dicen más barato por docena entonces cómo se manejan los que venden arena y todo eso se manejan por costos de viaje pero aquí el viaje o sea el tamaño del camión prácticamente cuando se refieren a un viaje se refiere al camión cuánto tiene de capacidad entonces si yo voy aquí pues ya saben los saludos qué costo tiene el metro cúbico de arena grava también lo usamos mucho creo que en perú le dicen ripio tepetate y tesontle o si es viaje de cuántos metros el viaje ojo porque luego a veces en esos viajes les dicen es de tantos metros y algo que muchos novatos no hacen es cubicar el camión cuando les llevan el camión a la obra mide la caja cuánto cuánto mide y la otra es checa porque luego no te lo dan bien rellenito hay unos que les ponen copete o sea hasta te dan arena además pero la gran mayoría les tumba el copete cuando tú vas a un banco de arena te lo dejan bien copeteadito bonito pero hay cuestión de cubicar entonces qué quiere decir copete que tú ves la caja del camión está a este nivel y se le sale un bordito pero ahí ves que te lo dejan bien copeteado de arriba y de las orillas está medio vacío entonces también es cuestión de estar checando entonces si es por viaje de cuántos metros es el viaje no y qué costo tiene la extracción de escombro y ya lo mandas con varios proveedores y ya lo vas checando esto con normalmente con materiales como arena grava tepetate tierra lama tepetate aquí le llamamos a la tierra dura o material de banco que compactamos para meterlo de relleno en cimentaciones etcétera yo sé que en otros lados se llama sashca en quintana roo por ejemplo en el norte de méxico le llaman tucuruguay y dependiendo la parte de la región que te encuentres le llaman de diferente manera en cuatzacoalco es lo que le llaman relleno entonces es cuestión de checar ahí nada más ahora sí vámonos a otra cosa que es este cal saco de 25 kilos y es que vean aquí lo tenemos la unidad es tonelada entonces si yo me voy a cal a cal al hondipot cal que muchas veces si le ponemos cal no la vamos a encontrar por ejemplo también lo que no nos vamos a encontrar es la pipa en facebook no vienen las pipas entonces pues mejor vayan y pónganle pipa en león guanajuato y ahí se van a aplicar la de la llamada y ya preguntan oye de cuánto la pipa no pues de tantos metros cúbicos cuánto el viaje no pues en tanto pues ya dividen los metros los lo que cuesta el viaje entre el número de metros cúbicos que tiene el viaje entonces ojo con eso también porque si si yo agarro y me meto aquí al facebook que está bien lento le pongo pipa estás desconectado me mandó a volar ahorita no hay internet quién sabe por qué pero no no de hecho no ya ya me dio el resultado no hay ya lo había buscado de hecho tuve que reeditar eso este acá por ejemplo cal hidra pues cal no lo van a encontrar cal hidra cal hidratada de 25 kilogramos entonces ojo también porque a veces es en los nombres científicos por así decirlo hidrato de cal en realidad se ve este no lo van a encontrar entonces cal hidratada de 25 kilogramos cal hidra pues cuesta 87 pesos el bulto entonces aquí bien fácil sacan su calculadora y como lo tenemos por tonelada pues lo primero que tenemos que ver es que una tonelada tiene mil kilos entre los 25 que tiene un bulto pues nos da que vamos a tener 40 bultos eso ojo para los que no sepan pues entonces qué quiere decir que los 87 los voy a multiplicar por 40 en este caso los 40 los multiplico por 87 en orden de los factores no altera el producto y quiere decir que la tonelada de 3480 entonces me voy aquí y cambio esto a 3480 vean que si subió duela de pino de tercera de tres cuartos ahorita no me voy a meter en temas de pero lo pueden hacer de madera yo creo que todo lo que es este material es como madera que también los usamos para simbra entonces a ver vámonos también está ahí duela de pino me manda limpiador antibacterial yo jamás puse eso duela tiene su chiste estarlo buscando por eso estoy haciendo este tutorial porque luego hay muchas personas que se les va el avión y no lo encuentran y aquí lo que les va a poner no les va a poner la duela sino que les va a poner bueno si la duela pero la que es acabado fino la que no es para construcción si me explico pueden ir a una madería obviamente se van a encontrar precios más económicos de tercera etcétera tabla y es curioso porque si tú acá mejor le pones en simbra pues te va a dar ya te va a dar otra opción entonces a veces hay que tener ver la manera de cómo se lo manejas a home depot pero una vez que lo tienes por ejemplo también lo puedes buscar en google duela de pino para simbra y ahí te da tabla de pino para simbra bla bla tabla de pino para simbra y si le pones en shopping también te va a dar alguno que otro ya por ejemplo aquí te vienen precios de mercado libre el tema con mercado libre es que no es del te los da para todo méxico como si te los fueran a mandar por ejemplo esto está en ver costos de envío no entonces de entrada pues quién sabe dónde está en qué parte eso es un tema que también hay que estar viendo porque muchas veces no están donde tú estás y nada más tienen entregas a acordar con el con el que compra entonces por ejemplo si tú quieres chucum pues nada más se lo van a vender en el área de mérida etcétera no entonces es un tema no tabla de pino pues ya vamos a 93 pesotes la tabla no la duela no es lo mismo yo ahí si recomiendo mejor ir a una madería y preguntarles o conseguir el teléfono ahí en 93 pesotes vean de 40 hilo cáñamo y pues el hilo cáñamo aunque no tenga se vea muy simple si yo le pongo hilo aquí en home depot me va a poner hilo para desgrosadora hilo para para corte hilos de plata etcétera etcétera entonces muchas veces otro que yo uso es el catálogo de herramientas trooper o hay diferentes les digo no hay como que vayas a la ferretería y te vas a entretener esto es muy buen ejercicio para todos los estudiantes de arquitectura ingeniería civil o etcétera hay cosas que la verdad no tienen pero muchas veces por ejemplo esto es lo que va a pasar aquí te dice precios vejetes en el boletín mensual de alta volatilidad nos vamos al boletín de alta volatilidad lo buscamos y aquí está el condenado el desgraciado distribuidor público 635 entonces un hilo grande 3.8 gramos por metro entonces son 1125 el rollote entonces aquí hay que aclarar y ese es un tema bien interesante y lo cáñamo es una pieza entonces pues 1100 y tantos tiene 100 metros el hilo que nosotros compramos entonces pues es igual otra vez agarrar la calculadora chécale no pues tiene 1125 metros 1125 entre 100 pues son 11 rollos entonces 11.25 rollos vamos a dejarlo entonces lo que cuesta al público siempre agarran el precio público porque es el más alto vean mayorista y distribuidor ya ustedes muchas veces cuando nos registramos en una ferretería como constructores y todo nos dan nos pueden dar estos descuentos de mayorista pero mientras tanto o si tú no eres no te dedicas a eso pues si mete el precio público entonces 175 y vamos a dejarlo entre 11 pues cada madejita nos puede salir en 61 pesos entonces es cuestión de checarle a mi se me hace algo alto para una madeja realmente es cuestión de checarlo cada quien en su ferretería vamos a dejarlo 60 pesos te les digo se me hace bastante alto y aquí ahí viene lo bueno vean la varilla es la que más subió en estos días varilla varilla corrugada y aquí nos van a dar diferentes este haciendo un lado lo de la marca que hablando de marcas pues ya saben que los que nos apoyan bastante es la marca Tiaza y vamos a ver que la varilla en realidad está casi a lo mismo no está en toneladas estoy casi seguro que este precio es tonelada 31 mil pesos y ojo porque luego muchos quieren el precio por varilla dice varilla corrugada recta de 3 octavos 12 metros peso este 0.56 kilogramos por metro incluye 149 piezas por tonelada entonces el precio está por tonelada ojo siempre pero no se apuren porque nuestro análisis está en eso entonces de 26 mil pues bajó subió a 31 mil alambre recocido recocido a ver si no lo encuentra ahí está calibre 16 ese es el buenas para la obra de 16 kilogramos hay que ver siempre chequenlo porque todos los que son todos los que me quieren ayudar que vienen aquí de este a trabajar como practicantes es lo que me he fijado que cuando están iniciando siempre se hacen bolas con el con la unidad con lo que con o sea este es un kilo cada kilo pesa 40 obviamente requiere para ser más delgada una varilla requiere más procesos hay veces que la varilla de 3 octavos que es la más delgada es la más cara pero afortunadamente pues aquí toda la varilla ya dijeron sabes que todo al mismo perdón precio entonces pues 40 pesos el kilo de alambre y este si está en kilo este si está no subió arena ya les dije entonces hay que estar hablando y marcando lo voy a brincar cemento gris tipo 2 entonces el cemento gris tipo 2 ya les dije es lo mismo si yo me vengo para acá cemento lo tenemos en 310 pero ojo para todos los que no sepan tiene 50 kilos el bulto aquí en México chequen porque luego me vende Argentina me vende Perú y creo que allá tienen diferentes porciones el cemento entonces si aquí tenemos mil kilos entre 50 que tiene un bulto pues son 20 bultos por cada kilo entonces esos 20 bultos los voy a multiplicar por lo que cuesta cada cada bulto 4200 pesos cuesta la tonelada entonces ojo con eso chamacones 4200 pesos vean que aumentó mil pesos aproximadamente 50 dólares llantas para revolvedor hay gente que se saca de onda porque las llantas de la revolvedora pero si si este todo tiene que ver en el precio todos lo tenemos que contabilizar si vamos a usar una revolvedora bla 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 por ejemplo la gasolina ahorita anda más o menos yo les digo que siempre coticen un poquito más si está 22 pues déjenlo en 25 porque protéjanse si la obra va a durar 6 meses tantenle chavo tantenle al litro de aceite este si vamos a buscar en mercado libre aceite vean no manches venden el promotrooper obviamente aceite de motor aquí me pone aceite de cocina entonces ojo con esos detalles porque luego les juro que entonces aquí sintético 5 litros entonces pues lo estamos cotizando en en litro entonces 606 entre 5 pues ya 121 pesotes todo eso se tiene que ir cotizando sobre todo si tienen una constructora que les he dicho este varias veces ahí está el software proyect pro ese es más es que el excel lo uso yo para ustedes para los que son estudiantes proyectorio es más complicado pero una vez que lo ejecutan se hace son de esas cosas que son difíciles de aprender pero ya después son fáciles de ejecutar entonces es lo mismo aquí el excel es fácil de aprender pero después es difícil de ejecutar o sea si ustedes ya traen obras muchas váyanse chequen a proyect pro la verdad es que si este les ayuda ahora polín de pino de tercera ya igual creo que muchas de estas cosas ya saben de donde las pueden ir sacando ojo ya no quiero aquí yo en toda esta parte me quiero meter tanto porque yeso amarrado igual agarran si está checan que está en tonelada que el yeso bond o el pegayeso chequen el litro muchas veces vienen galones pues ya nada más hagan la conversión la pintura vinílica pro mil pues una cubeta trae 19 litros entonces pues divídanlo obviamente mientras más coticen entonces si por ejemplo en vez de cotizar una cubeta cotizan un tambo de pura pintura pues les va a salir muchísimo más barato aquí pasa igual entonces creo que ya es ahí está la parte de la negociación si nosotros como arquitectos traemos una obra grande ustedes van a hacer si llegan y es una táctica que hacemos al bañil les despiden de poquito en poquito pues para no regarla no si total vuelvo a pedir más pero si tú tienes una buena administración de obra si tú vas contabilizando todo lo que te vas a llevar desde el principio pues tú puedes negociar un mejor precio sabes que pues me voy a llevar unos 15 20 toneladas de cemento pues dame mejor precio pero si tú llegas y hay una tonelada bueno la otra semana me da otra y luego otra y luego otra pues si tú lo quieres hacer por ti solo pues si te van a seguir abrochando con el mismo precio y pues obviamente en este módulo de excel pues van ustedes a ver que cuesta lo mismo entonces este que no cuesta que todo afecta cada que vemos aquí pues por ejemplo arena grava de mina agua cemento gris la cuadrilla la revolvedora la revolvedora de concreto aparte pues trae el costo de llantas materiales etcétera entonces por ejemplo cuando vamos a hacer nosotros una loza tipo nervada pues todos esos influyen por ejemplo qué tipo de concreto vamos a usar la malla los alambres que se va a llevar y por último vamos a dejar lo que es la mano de obra ya vamos a ver en otro vídeo lo que es la mano de obra porque es un apartado especial sobre todo a la hora de conseguir costos y precios pues la verdad es que si ustedes van a hacer conseguir gente nueva pues esto les va a ayudar mucho a las personas que una ya quieren poner su constructora o quieren ver a quien consigue así que por aquí lo dejamos espero que les haya servido si ustedes quieren algún proyecto con nosotros abajo les dejo en la descripción y bueno pues suscríbanse para que todo este conocimiento esté a su alcance porque realmente es un conocimiento que no es fácil y que realmente les puede pegar o sea es el patrimonio de toda su vida pero al mismo tiempo tienen que ver cómo lo mejoran y lo gestionan por mi parte esto es todo yo soy el arquitecto de desarrollo y nos estamos viendo hasta luego y